Muy buenas amigos y amigas del canal, Rocío Carrasco, protagonista de un anuncio contra la violencia de género. El marido de Kiko Hernández ha producido un spot publicitario, en el que ha contado con la hija de Rocío Jurado y Lara Divildos. Este spot publicitario ha sido encargado, por la Consejería de Presidencia Administración Pública e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla. Lo que sí habrá que saber si Rocío Carrasco y las demás integrantes que participan en este spot publicitario, han cobrado algún dinero público, porque el spot pertenece a la comunidad autónoma de Melilla, por tanto es dinero público, y tenemos el derecho todas las personas de saber cuánto han cobrado por participar en este spot publicitario. Y ahora sí, continúo con la noticia. El marido de Kiko Hernández ha sido elegido por Melilla para ser el encargado de dirigir No Más Silencio, un spot publicitario contra la violencia machista, para el que ha contado con la presencia de grandes rostros conocidos del panorama nacional. Pepa Rus, Melanie Olivares, Eva y Santa, Eva Marciel, Lara Divildos o Rocío Carrasco han sido las mujeres escogidas, para dar vida a la iniciativa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con mucho orgullo, Kiko Hernández ha sido el encargado de mostrar a su millón de seguidores un adelanto del vídeo en cuestión. En él, Rocío Carrasco acapara todo el protagonismo con una mordaza roja sobre la boca y la mirada fija hacia la cámara. Todo apunta a que, dada su amistad con la hija de Rocío Jurado, ha sido el quien ha fraguado la unión entre esta última y la consejera de Presidencia, Administración Pública e Igualdad de la Ciudad Autónoma, Marta Fernández de Castro. De hecho, la política se ha reunido con Fran Antón, para fijar el 25 de noviembre como fecha de inicio de esta iniciativa contra la violencia machista. Por su parte, el marido del que fuera colaborador de Sálvame ha tomado la palabra en sus redes sociales para expresar su felicidad ante este nuevo proyecto. Con una imagen en la rueda de prensa del anuncio No Más Silencio, el actor se ha mostrado muy agradecido por la oportunidad. Nosotros hemos realizado un spot publicitario para denunciar la agresión sexual en diferentes ámbitos, dentro del trabajo, hogar, institutos o la noche, pronunciaba. En sus planes también está el de reproducir microescenas de agresión por las calles de Melilla con la ayuda de las féminas mencionadas anteriormente, para producir una mayor concienciación entre la gente. De esta manera, Kiko ha dejado aún más constancia si cabe de que su relación con Rocío Carrasco, sigue siendo igual de buena que el primer día. La emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva en Telecinco hizo que entre la ex de Antonio David Flores y el tertuliano se fraguara una amistad aparentemente indestructible. Tanto es así, que incluso después de la cancelación de Sálvame, tanto Hernández como el resto de sus compañeros han seguido defendiendo la postura de la madre de Rocío Flores, a quien se llegó a culpar de la caída en audiencias de Telecinco. El fin del que fuera el programa de las tardes de la cadena de Fuencarral, provocó el distanciamiento de Rocío Carrasco y el resto de colaboradores. Pero solo en la pequeña pantalla. A través de redes sociales, todos ellos han demostrado que su vínculo sigue siendo muy estrecho y que, siempre que sus agendas se lo permiten, organizan planes de ocio en los que recuperan el tiempo perdido. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.